El impacto de la enfermedad en los animales Soy José María Oblasco, doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza. He dedicado mi vida profesional aproximadamente 40 años al estudio y a la investigación de la brucelosis animal. El impacto de la enfermedad en los animales es muy importante porque la enfermedad produce pérdidas directas muy apreciables para el sector, para el ganadero. Provoca abortos, provoca infertilidad, por lo tanto se produce menos número de animales para reposición y para vida, se produce una disminución de la producción de leche y además hay un factor muy importante y es que la enfermedad, la presencia de la enfermedad, evita la posibilidad de poder vender esos animales en mercados donde existe demanda. La enfermedad se transmite a la especie humana a través de varios mecanismos. En primer lugar, es una enfermedad profesional. Quiere decirse que todas aquellas profesiones que tienen un contacto estrecho y directo con la ganadería, puede ser el propio productor, el veterinario, el matarife, el carnicero, en las zonas endémicas tienen un riesgo muy importante de contraer la enfermedad. La vacunación es, sin ninguna duda, la medida más barata, práctica y eficaz para controlar la prevalencia de la enfermedad en la práctica totalidad de situaciones epidemiológicas y no importa el país considerado. Hay un problema muy serio, muy grave, en lo que sería Asia, Oriente medio cercano, Asia central y Asia lejana, China en particular, pero también otros países del área, India, Bangladesh, Pakistán. Luego está África, es un foco tremendo de enfermedad que tiene muy difícil solución. En los países europeos hemos invertido, en primer lugar, muchísimos años de trabajo. Eso es un factor que hay que considerar, porque en muchas ocasiones se tiene la consideración de que aplicar un programa de erradicación de la enfermedad es una cosa medioplacista o cortoplacista y esto no es así. El principal problema, que lo he mencionado antes, es la profesionalización de los servicios veterinarios, que a mi juicio es de importancia fundamental para conseguir controlar primero la enfermedad y luego erradicarla. En Latinoamérica, aparte de este problema de falta de organización o defectos en la organización de los servicios veterinarios, un problema que es muy importante, que yo veo muy importante, es que en la inmensa mayoría de condiciones son los productores y no el Estado quien tiene que pagar los gastos derivados de las campañas de control y erradicación. La brucelosis, yo diría que en muchos países, es una enfermedad en el término que hablábamos antes de traducción inglesa, neglected, descuidada, abandonada. No se diagnostica con precisión y no se trata en muchas ocasiones con precisión. En otro grupo de países, en cuanto por ejemplo al grupo que hablábamos antes de Latinoamérica, yo creo que el reto está en la, sigo insistiendo repetidamente, en la mejora de los servicios veterinarios, la profesionalización de los servicios veterinarios y desde luego la profesionalización del sector. Ahí es donde yo veo que tienen el reto principal, junto con la capacidad de que el Estado intervenga directamente en el control. Que tienen que enfrentarse a un reto muy importante y es el aumento demográfico que se seguirá produciendo y por lo tanto el aumento en las poblaciones de animales, por las consecuencias que tiene la mejora del nivel de vida y la demanda de productos de origen animal. Para el control efectivo de la enfermedad en el continente africano, yo creo que no existe una receta universal. Pero, si tuviéramos que destacar una por encima de todas, sería el, en general, el aumento en el conocimiento técnico de la enfermedad, formación. CHESSE CHESSE Gracias.